¿Por qué te empeñas en seguir, alejándote así cada vez más de mí? ¿Por qué te empeñas en seguir, engañándote así, si soy parte de ti? ¿Por qué si tú no tienes derecho para hacerme sufrir así? ¿Por qué si nunca tú encontrarás, quien te pueda querer así? ¿Por qué te empeñas en seguir, alejándote así cada vez más de mí? ¿Por qué te empeñas en seguir, alejándote así cada vez más de mí? Música ¿Por qué te empeñas en seguir, alejándote así cada vez más de mí? ¿Por qué te empeñas en seguir, engañándote así, si soy parte de ti? Música ¿Por qué si tú no tienes derecho para hacerme sufrir así? ¿Por qué si nunca tú encontrarás, quien te pueda querer así? Dime por qué, dime por qué, por qué te empeñas en seguir, alejándote así cada vez más de mí? Música 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 Música